Grabando las cámaras de su compa Paco por ahí, por elegancia privada, por AM Music por ahí Somos los que somos viejos, vámonos con eso que dice ASI Aprendió a ser guerrillero desde febo y por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en la tornado lo veía pasar Por toda la ciudad, la rosca del lugar, se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal Cayó su papá de aquel niño blanco, se metió al ruedo, el chaval Fue un soldado en las pilas del mago, cuerno cortito, tontón y su mal El guacamole empezó a remangar, activo al patrullar, listo para accionar En cualquier lugar, juro pa' delante, mi lealtad para el Cholibán El Chapo Guzmán, yo fue el elegante Hasta huera, peloteando, terreneando, lo dieron los guachos Así empezó aquella persecución, de esa la jalaré del terror Guamuchil presenció, lo que aconteció, que el carro quedó Todo balanceado, le corrió y así la libró Nada les pasó, salieron intactos Pocorito, tratando por el arroz, quemar, iraguando En la mochila, mire mi final Cayó de la clara y empecé a pensar Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar, vaya general Yo aquí los distraigo, hay pa' más, me voy a atorar El olor y el ray, cayeron peleando Con Paco Raja, buen amigo Y de la Palma, con Paco lo chido Adiós al Chicho, también a Lizón Los veo volando de aquí donde soy Fue mucha diversión, la viví al millón Siempre fui de acción El de todos los Andes, Palux se encargó el becerrón Fue mi adoración, yo fui el elegante Fue mi adoración, yo fui el elegante